Buenos días, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia a esta conferencia de prensa en la que vamos a dar cuenta del primer año de gestión de este cuatripartito. Las elecciones del 26 de mayo del año pasado fueron explícitas en cuanto a la fuerza ganadora de las elecciones pero fueron mucho menos claras en cuanto a la indicación de por dónde podía ir la composición de una mayoría que sustentara a un gobierno. Al final, mediante un ejercicio de pactos generoso por todas las partes, se llegó a la conclusión de que para ejercer el autogobierno en Aragón, para desarrollar a fondo el Estatuto de Autonomía, que debe ser la principal misión que asimismo se encomiende un gobierno, lo razonable es que esa mayoría la integraran fuerzas políticas que crean en el Estatuto, en el espíritu y en la letra y que crean firmemente en el autogobierno como la principal y mejor herramienta para mejorar la vida de los aragoneses y para procurar la prosperidad de Aragón. Y como consecuencia de esa decisión, cuatro fuerzas políticas, las aquí representadas, el Partido Socialista, Podemos, Chunta Aragonesista y el Partido Aragones, acordamos 123 medidas sobre las cuales debía pivotar la gobernanza de Aragón entre el año 2019 y el año 2023. Era un buen acuerdo, era un acuerdo que establecía la transversalidad como manera de gobernar y de enfrentar los problemas que nos situaba en la centralidad de la vida social y política aragonesa y que sobre todo se constituía en sí mismo en la mejor garantía de la estabilidad social y política que requería la comunidad para avanzar, que la requería entonces pero después de lo que ha ocurrido la requiere más todavía ahora. Si tenía sentido entonces la formación de un gobierno transversal aragonesista y firmemente anclado en el Estatuto de Autonomía, ahora cuando tenemos que hacer frente a las dificultades añadidas como secuencia de la COVID-19, esa transversalidad, ese acuerdo a cuatro bandas se revela más necesario todavía. Además, eso ha facilitado mucho que después el avance a través del diálogo, en la búsqueda de acuerdos amplios con el resto de las fuerzas políticas, con las fuerzas y con los agentes representados en la mesa del diálogo social y con los ayuntamientos de la comunidad, segundo gran pilar institucional de la misma, eso ha hecho posible que los grandes acuerdos se abrieran camino con mucha mayor facilidad de lo que lo han hecho en otras instancias, de lo que lo han hecho en España y de lo que lo han hecho en otras comunidades autónomas. Por lo demás, y como primera pincelada del funcionamiento de este año de gobierno, yo, como presidente, he de decirles que estoy francamente orgulloso. Ha sido un gobierno cohesionado, ha sido un gobierno compacto, con una altísima lealtad mutua entre todos y cada uno de sus componentes y fijados, todos y cada uno de ellos, no en cuestiones particulares, sino en cuestiones generales, en cuestiones de gobierno. Cada consejero se ha sentido concernido por la labor de los demás hasta el punto de que el combate contra el virus, el combate contra la pandemia, ha implicado de una u otra forma a todos y cada uno de los consejeros. Si tuviera que hablar de las fases en las que a mi modo cabe dividir el periodo transcurrido, hablaría fundamentalmente de tres. La primera de ellas culminó con la aprobación del presupuesto en tiempo y forma, creo que fue el 31 de diciembre, cuando lo aprobábamos en las Cortes de Aragón, lo cual no deja de ser un hito, sobre todo teniendo en cuenta que era un presupuesto pactado entre cuatro fuerzas políticas distintas. Un presupuesto que, por lo demás, reflejaba a la perfección las bases programáticas, las bases filosóficas, las orientaciones básicas con las que había nacido el gobierno. Queríamos que fuera este un gobierno aragonesista, y el presupuesto así lo denotaba. Y queríamos que fuera este un gobierno que dirigiera a Aragón hacia parámetros que definíamos como sociales, verdes y digitales. Es decir, un gobierno que plasmaba en un presupuesto su apoyo firme a los servicios públicos, a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales. Es decir, hacia las políticas de igualdad de oportunidades, hacia las políticas de erradicación de desigualdades. Un gobierno verde, es decir, que situara en el centro de su agenda, la agenda 2030, la transición ecológica, el combate contra las consecuencias del cambio climático y, por fin, un gobierno digital, que significaba situar también todo lo que tiene que ver con la digitalización en el centro de la agenda, una decisión favorecida por la decisión de Amazon Web Services de instalarse en Aragón, pero que además venía también a denotar la vocación del gobierno de contribuir a la modernización de la economía aragonesa, a su refuerzo para competir con éxito en el mundo global, en definitiva, a la modernización, a el desarrollo de los sectores estratégicos que nos hacen ver el futuro con algún optimismo. La segunda fase la marcó indefectiblemente la irrupción de la pandemia y la declaración del estado de alarma. He de decirles que Aragón, desde el primer día, fue absolutamente leal al gobierno de España. Lo apoyamos en la declaración del estado de alarma y en todas y cada una de las prórrogas de ese estado de alarma. Contribuimos desde Aragón a la dirección que del combate contra la pandemia hacía el gobierno de España, habilitando hospitales de campaña que por suerte no hubo que utilizar, creando centros COVID para las personas mayores o gastando mucho dinero en material de protección que aunque no llegó todo el tiempo que a nosotros nos hubiera gustado, al final llegó y en este momento tenemos reservas para afrontar lo que se nos viene encima. Después, cuando cesó el estado de alarma y la comunidad autónoma se tuvo que hacer cargo de las competencias en materia de salidad, de la recuperación de esas competencias, no hemos dejado en ningún momento de tomar medidas. De hecho, creo que fue dos o tres días después de la vuelta a la normalidad, cuando ya empezamos a tomar medidas viendo que fundamentalmente en las comarcas orientales de Aragón empiezan a producirse situaciones preocupantes, decretamos la vuelta a la fase 2 en esas comarcas y luego sin ningún tipo de restricción ni de temor hemos ido tomando medidas de acuerdo con las competencias que tenemos, incluidas las que afectan a la ciudad de Zaragoza. Hemos aumentado exponencialmente la realización de PCRs, los rastreos, yo creo que en ese sentido estamos a la cabeza de España y a lo mejor eso explica algunas cosas y a pesar de los problemas tenemos la sensación de que estamos haciendo fundamentalmente lo que debemos siempre en sintonía, siempre en colaboración, siempre en continuo y estrecho contacto con el Ministerio de Sanidad. Y la tercera fase es la que en mi opinión arranca cuando se aprueba la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica. Eso me parece un hecho relevantísimo en lo que ha sido el año transcurrido y en lo que va a ser el resto de la legislatura. Que siete fuerzas políticas, junto con los agentes sociales y los ayuntamientos, es decir, el segundo gran pilar institucional de la comunidad, hayamos llegado a un acuerdo para enfocar la recuperación social y económica después del COVID-19, es un verdadero hito que de entrada me obliga a reconocer la generosidad, la altura de miras y el compromiso demostrado por todas y cada una de esas fuerzas políticas. El compromiso demostrado por los agentes sociales y el compromiso demostrado por los ayuntamientos. Unidad, coordenación y cooperación son las premisas cuyo cumplimiento nos llevará a tener al final éxito en la lucha contra el COVID-19, las tres premisas que nos llevarán en definitiva a que la recuperación social y económica de Aragón se produzca más pronto que tarde. Dentro de esa estrategia fue también un hito la aprobación del decreto ley que contemplaba muchas medidas en relación con los autónomos, en relación con el turismo, en relación con el comercio, medidas que estos mismos días se están convirtiendo en convocatorias de ayudas muy bien recibidas por los respectivos sectores. También, en ese decreto ley, se hablaba de la reactivación de los sectores estratégicos de la comunidad, de la logística, invirtiendo en las plataformas, desarrollando el proyecto de la autovista ferroviaria entre Zaragoza y Algeciras, entre Zaragoza y Antequera, de las renovables, de la automoción, de la agroalimentación, en definitiva, de todos y de cada uno de los sectores que pueden hacer de la economía aragonesa una de las más competitivas de España en los próximos años. Ahora, queridos amigos, trabajamos en el siguiente paso en el desarrollo de esa estrategia aragonesa que es la aprobación del presupuesto del año 2021, un presupuesto que no va a ser fácil de hacer dadas las circunstancias económicas por las que atraviesa Aragón y por las que atraviesa España, pero que a base de compromiso, de responsabilidad y de seriedad, me atrevo a decir que este gobierno, a poca colaboración que tengamos del gobierno de España, será capaz de presentar el día 31 de diciembre, mejor dicho, aprobarlo el 31 de diciembre, y por último, estamos activamente implicados en la participación de Aragón en ese fondo de recuperación proveniente de Europa, esos 140.000 millones que en forma de ayudas y de préstamos van a llegar a España y que deben servir para reactivar la economía española, pero en lo que a nosotros respecta para reactivar la economía aragonesa. Mañana, como saben, tenemos una reunión en La Rioja, a los presidentes autonómicos, con el presidente del gobierno, donde se van a abordar todas estas cuestiones y termino diciéndoles que, a pesar de los problemas que en este momento tenemos, que nos inquietan mucho, que nos preocupan mucho, a pesar de la situación por la que en este momento atravesamos, estoy absolutamente convencido que Aragón tiene ante sí un futuro esperanzador, un futuro en el que los ciudadanos pueden confiar porque de entrada cuentan con algo que muy pocas comunidades autónomas tienen, que es una clase política, unos agentes sociales y unos ayuntamientos alineados en la misma dirección para alcanzar esos fines. Bien, buenos días a todos, queridos compañeras y compañeros del gobierno, querido presidente, leía esta mañana, efectivamente, antes de venir a este acto, el famoso acuerdo para la investidura y la gobernabilidad de Aragón y salía la fecha mágica del 26 de mayo y yo reflexionaba sobre las decisiones estratégicas importantes que tuvimos que tomar en mi caso como un partido histórico en Aragón donde había que tomar una decisión también de cierta envergadura en aquellos momentos. Es verdad, es verdad que la misma noche de las elecciones, lo digo para que quede bien claro, yo tuve una conversación con el presidente hoy, antes era secretario general del Partido Socialista, era expresidente en funciones y una conversación sencilla pero sencilla y lo suficientemente importante para llegar a la conclusión de que el partido aragones y el partido socialista que habían convivido y están conviviendo en la historia de Aragón a partir de los estatutos en muchos ayuntamientos en muchas instituciones y en el gobierno de Aragón tenían más en común más cosas en común que en contra o en frente. Efectivamente una decisión difícil que no fue muy bien entendida al principio cómo encajaba el partido aragonés en un pacto por un lado era difícil la química a los que nos gusta la química cuando las reacciones son difíciles hace falta un catalizador y en este caso yo creo que los catalizadores para este acuerdo que después fue a cuatro y luego me voy a referir los catalizadores fueron las personas y el catalizador básico fue el estatuto es decir el que no entraba en las propuestas del estatuto defender la reserva hídrica el municipalismo en Aragón la despoblación los derechos históricos no a los trasbases y algunos provocaron con esas exclusiones de no ser aragonesistas aunque se presentaban en Aragón provocaron con esas exclusiones que el pacto fuera por estos derroteros que sucedieron yo también lo digo aquí a lo largo de este año yo creo que estoy bastante satisfecho y convoqué al presidente se lo dije convoqué el lunes una comisión permanente de mi partido para explicar los puntos las claves de este año que han sido fundamentales y no las voy a repetir como ha dicho el presidente pero al final la conclusión que el par el partido aragonés fiel a su tradición de pactos ha encajado perfectamente en este acuerdo con el partido socialista teníamos más costumbre con Chunte Aragonesista y con los que decían los demonios de Podemos no pactes con los demonios de Podemos ha resultado que hemos encajado perfectamente porque tenemos principios por encima de las simples y las simplezas de algunos que piensan que esto de la política no tiene labores más nobles he dicho catalizadores el estatuto y también las personas y aquí están José Luis está Maru está el presidente y yo mismo y muchos consejeros que han estado detrás también apoyando gobernanza transversal a veces hemos tenido diferencias sin embargo este gobierno sabe hacer gobernanza para los aragoneses transversal segundo estamos gobernando para todos los aragoneses nadie que nadie se sienta excluido tercero es un gobierno lo ha dicho el presidente y lo repito compacto pero permeable es tan permeable que es capaz de en su programa político incorporar con esa estrategia aragonesa de recuperación social y económica incorporar el sentir de las otras fuerzas políticas y además de los agentes económicos y sociales no me voy a referir tienen ustedes en el cuadernillo lo que estamos intentando hacer del tema social creo que estamos demostrando capacidad suficiente para llegar a los problemas en vivienda en educación en cultura en servicios sociales estamos haciendo los esfuerzos por llegar en el tema económico pues hombre esta comunidad autónoma está dando unas muestras y al menos a mí me lo dicen y recibo mucha gente de que en Aragón es posible hacer inversión extranjera como ha dicho el presidente de Amazon y nacional con garantías de un gobierno eficaz ágil flexible y que piensa en los intereses de la creación de empleo por encima de otras cuestiones y eso se está demostrando presentaremos proyectos próximamente lo decía el presidente lo de verde yo voy a llevar con la consejera Marta al consejo de gobierno hoy 10 expedientes de interés autonómico con 300 millones de inversión es decir que va a haber inversiones va a haber empleo y además en Ijar Andorra Ejulbe porque la transición nos la creemos y estamos hablando para solucionar los problemas del cierre de la técnica quiero terminar con algunas cuestiones importantes de las relaciones con Madrid y yo estoy contento de que en las relaciones con el presidente Lambán y con Madrid en algunas que hemos tenido algunas de las enmiendas que el partido Aragones consiguió en el presupuesto del 2018 se están ejecutando en Aragón y lo quiero decir se están ejecutando por esas relaciones con el gobierno de España también nos están dejando voz lo digo aquí claro con el ministerio de industria con quien yo hablo con la propia ministra los temas del turismo los temas del sector de la automoción el plan renove el sector con la ministra de transición ecológica para los temas de Andorra es decir que tenemos cierto peso a la hora de negociar cuestiones que afectan Aragón lógicamente hay otras como la financiación autonómica además envergadura etcétera que están todavía por perfeccionar y luego pues con esa vocación que ha dicho el presidente pensamos en el futuro cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenible no estamos pensando en el Aragón de antes de ayer estamos pensando en la descarbonización de la economía en el turismo sostenible en la agricultura sostenible estamos pensando en sectores de futuro y estratégicos o logística pero siempre en esos objetivos como digo de sostenibilidad para tener esa etiqueta completa de Aragón como territorio y sociedad y gente sostenible muchas gracias buenos días a todos y todas buenos días presidente compañeros del gobierno como ya han dicho tanto el presidente como el vicepresidente si este año ha tenido a prueba de una seña de identidad para este gobierno ha sido que nos ha puesto a prueba y ha sido un año complejo en el que se nos ha puesto a prueba como difícilmente se le hubiera puesto a otro gobierno en los últimos años de la historia de nuestro país y hemos tenido la obligación histórica de demostrar solidez y compromiso en cuatro fuerzas políticas que a priori no hubieran tenido mucho que ver hace muchos años y que sin embargo ahora han estado y hemos estado sentados en el mismo consejo de gobierno remando juntas y demostrando que cuando se antepone el interés general hemos sido capaces de llegar a acuerdos hace un como ser gobierno en este yo creo que no que nadie es como decía cuando el año pasado en estos mismos jardines presentábamos al gobierno que íbamos a conformar creo que nadie se imaginaba lo que nos iba a pasar este año a lo que nos íbamos a tener que enfrentar también es cierto y creo que no engaña a nadie que había cierta suspicacia por la fórmula que se presentaba y que era normal que generara dudas una propuesta novedosa respecto a un gobierno que no se había visto en otras comunidades autónomas y que no se había visto antes sin embargo creo que después de este año de gobierno hemos sido capaces de despejar las dudas creo sinceramente que la ciudadanía aragonesa ha podido ver cómo hemos priorizado el interés general y la vocación de llegar a acuerdos por encima de todo lo demás y incluso en los momentos más difíciles que hemos sido capaces de generar certezas de crear un gobierno que ha estado al frente y que ha dado la cara en momentos difíciles hemos sabido dar la cara liderar el diálogo y además hacer una cosa que creo que es fundamental y muy importante y ha sido que no hemos eludido en ningún momento las diferencias ni hemos querido engañar a nadie y ocultarlas hemos sido capaces de mostrar el diálogo de saber llegar a acuerdos y de explicitar y mantener cada uno de nosotros nuestra identidad intacta dentro de esta formación hemos demostrado además algo que creo que algunas nos creíamos desde hace tiempo y es que la estabilidad de un gobierno no la da necesariamente ni el monocolor ni estar de acuerdo en todo que la estabilidad de un gobierno la da la capacidad y la altura de mira de sus representantes cuando saben leer el momento político en el que están y cuando están dispuestos a dejarse pelos en la gatera en pos de favorecer a la mayoría social y a la gente corriente de nuestra tierra y creo que ahí lo hemos demostrado que hemos estado a la altura a la hora de llegar a acuerdos a la hora de poner y anteponer las necesidades de la gente y a la hora de creernos de verdad que no se podía dejar a nadie atrás este año además nos ha tocado poner a prueba la fortaleza de nuestra comunidad autónoma y del gobierno casi sin habernos dado tiempo a echar a andar como cuatripartito ya se ha nombrado aquí en la aprobación del presupuesto en tiempo y forma que nos auguraba a todos un 2020 próspero en materia de políticas sociales en materia de feminismo en materia de políticas verdes en materia de investigación un presupuesto del que creo que todas y todos nos sentíamos orgullosos sin embargo parece que el 2020 demandaba otra cosa de las fuerzas políticas que hoy estamos aquí y sin embargo hemos sido capaces a la vez que hemos dado la cara en esta situación tan compleja de la pandemia de no abandonar esas propuestas que impregnan el presupuesto de no abandonar todos esos propósitos y de intentar seguir llevándolos a cabo aunque gran parte de nuestro esfuerzo en las últimas semanas y meses pues lo ha consumido tener que estar al frente de esta pandemia seguimos defendiendo aunque después de estos meses todavía creo que con más ahínco y ya se ha dicho aquí que el futuro por Aragón pasa por un Aragón verde por un Aragón social y por un Aragón digital ese New Green Deal que nos propone Europa aquí ya creemos en él y ya lo pactamos hace un año y creo además que repasando como hemos hecho estos días y como ha dicho el vicepresidente ese acuerdo de gobierno ese pacto de gobierno fuimos capaces de sembrar las semillas por las que posiblemente salga adelante la recuperación de nuestra comunidad esas propuestas sociales esas propuestas verdes y digitales y además en los momentos difíciles creo que hemos sido capaces de demostrar que nos creemos aquello que pusimos tanto en el acuerdo del pacto de gobierno como en esos presupuestos que nos creemos el respaldo y el reconocimiento a nuestros servicios públicos y ahí creo que que si hay algo que ha demostrado estos últimos meses la pandemia es que hemos tenido unos servicios públicos que han sabido estar a la altura y unos trabajadores y trabajadoras que probablemente sean lo mejor de nuestra tierra y que han sabido demostrarlo nos ha tocado y nos tocará seguir afianzándolos porque sabemos que la mejor manera de proteger a nuestra gente es teniendo unos servicios públicos estables afianzados y fuertes hemos comprobado además como necesitábamos políticas verdes y lo hemos hecho poniendo en marcha esa estrategia de cambio climático alineando todas nuestras propuestas con los cubos que hay por aquí que son los ODS y también creyéndonos que había una salida para esa economía verde con la economía circular o la bioeconomía sabemos que nuestra tierra tiene potencialidades que alineadas con la investigación nos podrán dar una salida de esta crisis y por último esa pata de digitalización que hablábamos también cuando entramos en el gobierno nos creíamos que la digitalización iba a ser la realidad para el siglo que viene lo que no sabíamos es que nos iba a tocar ponerla en marcha en dos meses y en esas estamos hemos sido capaces de reconocer que el derecho a estar conectados es un derecho universal y que como administración tenemos la obligación de prestarlo con calidad y en todo el territorio y además hemos comprobado y esto no me lo quería olvidar porque algunas lo hemos defendido con ahínco y es que hemos comprobado en estos meses y en este año de gobierno que las vidas ni se cuidan ni se sostienen solas y la realidad no lo ha puesto encima de la mesa y ahí hemos tenido la responsabilidad como gobierno el reto de saber poner la vida el cuidado de las vidas y la sostenibilidad de las vidas en el centro de nuestras políticas en definitiva y termino ya no ha sido un año de gobierno sencillo y para los que gobernábamos por primera vez pues no era el año que uno hubiera imaginado como primer año de gobierno a nadie le dan un manual de instrucciones para gobernar y menos para gobernar una pandemia inaudita como la que hemos vivido seguramente habremos cometido errores y seguramente no habremos sido capaces de paliar todo el dolor que ha generado la pandemia pero de lo que sí que estoy segura es que en cada una de las decisiones que ha tomado este gobierno ha puesto en el centro la vida de la gente no dejar a nadie atrás creernos que a través del diálogo éramos capaces de ser más fuertes demostrando estabilidad llegando a acuerdos y sobre todo creyendo de verdad que de esta o salíamos todos y todas los aragoneses juntas o no merecería la pena muy buenos días en estos días de finales de julio de hace ahora 38 años en 1982 las Cortes Generales aprobaron el Estatuto de Autonomía de Aragón a lo largo de estas casi cuatro décadas hemos comprobado las ventajas del autogobierno hemos comprobado lo bueno que es para la ciudadanía que los asuntos que le afectan en su día a día se gestionen desde la cercanía y desde el conocimiento de la realidad y las circunstancias de cada territorio durante estos casi 40 años la recuperación de nuestro autogobierno ha sido clave para mejorar la calidad de vida de la gente para avanzar hacia la igualdad y la justicia social porque las comunidades autónomas somos prestadoras de los servicios públicos esenciales y garantes del estado del bienestar y precisamente la defensa del Estatuto de Autonomía y del autogobierno de Aragón fue el elemento común el catalizador como se ha dicho que hizo posible conformar un gobierno integrado por cuatro partidos auténtica innovación política hace un año dimos un ejemplo por desgracia muy poco frecuente en política de voluntad un ejemplo de capacidad de negociación y de acuerdo este gobierno es el reflejo de la tradición de pacto que siempre ha sido la esencia de Aragón en ese momento hace un año nuestro reto fundamental no era solo cumplir el acuerdo de investidura y gobernabilidad que firmamos los cuatro partidos el 1 de agosto en la jafería sino sobre todo el reto era aprender a trabajar juntos gestionar desde la lealtad las diferencias que evidentemente hay entre los socios y ser capaces de poner el acento en lo que nos une para trabajar en beneficio de la ciudadanía el reto entonces era que en Aragón hubiera un solo gobierno cohesionado y unido y no cuatro minigobiernos superamos con nota la primera prueba de fuego al conseguir aprobar en diciembre del año pasado los presupuestos de la comunidad autónoma para 2020 pero en ese momento nadie nadie sospechaba que apenas un par de meses después nos íbamos a enfrentar a un reto muchísimo mayor a una pandemia de dimensión global de magnitud hasta ahora desconocida que lo ha sacudido todo que ha provocado unas consecuencias gravísimas sanitarias sociales y económicas pero sobre todo humanas nunca recordaremos bastante a quienes perdieron la vida ni agradeceremos lo suficiente a quienes nos han cuidado el gobierno de coalición que llevaba muy pocos meses de rodaje se ponía nuevamente a prueba pero puedo afirmar que de esta experiencia tan dura hemos salido reforzados como equipo videoconferencia a videoconferencia reunión a reunión compartiendo preocupaciones y propuestas problemas y soluciones a lo largo de los últimos meses con las consejeras de presidencia de sanidad y de ciudadanía a la vanguardia hemos ido tejiendo complicidades más intensas nos hemos cohesionado todavía más y esto es muy positivo pero no es positivo para los partidos que conformamos la coalición de gobierno sino para los aragoneses y las aragonesas lo que necesitan ahora para los meses que tenemos por delante es un gobierno fuerte y estable un gobierno bien engrasado un gobierno que sea útil para toda la sociedad pero sobre todo para los más vulnerables que sea útil para todos los territorios que tengan como prioridad borrar la discriminación y la desigualdad que genera la despoblación lo que necesita Aragón es un gobierno que dialoga y escucha la estrategia aragonesa para la recuperación social y económica impulsada por el gobierno ha sido nuevamente un ejemplo de cómo hay que trabajar por el bien común desde la colaboración y la generosidad un gobierno leal con su gente que diga la verdad aunque tenga consecuencias como estamos haciendo con las cifras del COVID con la máxima transparencia un gobierno también empeñado en que Aragón ocupe el lugar que le corresponde en el conjunto del Estado que seamos protagonistas y no espectadores estos días hemos asistido al espectáculo bochornoso del desconocimiento que tienen algunos medios de comunicación de Madrid de la realidad aragonesa y hemos sufrido un trato injusto en el enfoque de algunas informaciones que sin duda nos ha perjudicado tenemos que gobernar hacia adentro por supuesto pero también hacia afuera tenemos que reivindicar Aragón también fuera de Aragón necesitamos un gobierno que no se limite a gestionar a ir tirando sino que gobierne de verdad que transforme la realidad que no se conforme con estar en la media que aspire de verdad a impulsar esa transformación social verde y digital que cada vez es más necesaria tenemos que garantizar más que nunca los derechos sociales y hacer frente a los nuevos desafíos tenemos que reforzar nuestra agenda social tenemos que impulsar la inversión pública para reactivar la economía y crear empleo de calidad tenemos que liderar desde lo público en íntima colaboración con la sociedad civil y con nuestro tejido empresarial tenemos en marcha proyectos ilusionantes como la llegada de Amazon la plataforma agroalimentaria de Epila Canfrank y el Cantábrico Mediterráneo o el aeropuerto de Teruel y conseguiremos sin duda impulsar más pero ahora es necesario redefinir nuestros objetivos y nuestras prioridades porque el Aragón de hoy es muy diferente al Aragón de hace un año nadie nadie estaba preparado para lo sucedido pero estoy seguro de que el pluralismo y el consenso que hoy se refleja en este acto es la fórmula que Aragón necesita y la que nos hará avanzar y afrontar con éxito el futuro Preguntas Buenos días presidente dos preguntas la primera se la puede esperar la situación de las residencias no sé si tiene alguna novedad última hora sobre datos y al margen de los números las personas que han dado positivo en las residencias a mí me gustaría saber si lo conoce sobre la situación de esas personas quiero decir en algunas residencias parece que son bastante asintomáticos como tenemos que el último dato es 27 personas en la UCI saber si cuántos de ellos son personas mayores de estos casos de ahora de Chimillas o de Burbagena o de otros y la segunda tiene que ver con usted ha mencionado la reunión de mañana en La Rioja dijo a principios de semana que iba a pedir al ministerio que homologue todos los datos que ofrecen las comunidades porque aquí somos más transparentes que otras durante la semana hemos escuchado palabras de elogio del ministro Villa o de Simón pero me gustaría saber si usted va a precisar si va a insistir en esa idea en esa exigencia del ministerio para que todas las comunidades aporten la misma información respecto a las residencias sin poderle responder en términos muy precisos en cuanto a datos concretos le diré que en relación con el mes de marzo últimamente hay una cierta tendencia por parte de la opinión pública también de la política a comparar lo que ocurre ahora con el mes de marzo y creo sinceramente que son magnitudes difícilmente comparables entre sí el problema que tuvimos en las residencias en la etapa anterior de la pandemia se derivaba sobre todo del trasiego en el mejor sentido de la palabra de personas mayores entre las residencias y los hospitales en muchos casos el origen del contagio lo trajeron las personas mayores que venían de los hospitales eso ya por suerte está absolutamente reivindicado como posibilidad de contagio en aquel momento en muchos casos fueron las personas que visitaban a sus padres y a sus abuelos quienes introdujeron el virus en las residencias ahora eso por suerte tampoco ocurre ahora quienes introducen el virus en las residencias son los trabajadores no voy a entrar en detalles no voy a entrar en precisiones algún medio de comunicación se refiere hoy a casos concretos que resultan un tanto escandalosos ahora ese es el origen fundamental de los contagios y desde luego habrá que tomar medidas más incluso de las que se han tomado y en las que por cierto Aragón ha sido pionera los centros COVID funcionaron bien antes van a seguir funcionando bien ahora y las medidas que ayer mismo anunciaban las consejeras de salidad y de ciudadanía seguirán produciendo efectos positivos sinceramente creo que estamos en una situación infinitamente mejor que hace unos meses para afrontar estos brotes que tienen más que ver con el componente de transmisión comunitaria que en este momento tiene la pandemia que con otro tipo de circunstancias transmisión comunitaria hecha a través de los trabajadores de las residencias y que desde luego lo que sí hace necesario es que las propias residencias a través de sus órganos directivos y de sus trabajadores extremen las medidas y eviten descuidos que pueden resultar después muy perjudiciales para la salud de los residentes y en cuanto a mi participación mañana en la conferencia de presidentes son varias las cuestiones que le plantearé al presidente del gobierno y al resto de mis colegas autonómicos pero en cuanto a la que usted ha señalado sí insistiré en que es fundamental que se produzca una homogeneización a la hora de dar las cifras a la hora de dar los datos y que se verifique la calidad de esos datos y no lo digo por establecer comparaciones ni agravios entre comunidades yo si quiere que le diga la verdad tengo una idea bastante precisa de lo que está ocurriendo pero sería temerario por mi parte hacerla pública porque precisamente por falta de información no tengo los datos suficientes para hacerlo y eso es una mala noticia porque como bien me han señalado personas que han tenido que ver con la gestión sanitaria en los últimos años en Aragón la verdad la transparencia contar lo que ocurre con precisión y sin ningún tipo de tapujo es en sí mismo un elemento de salud con tergiversaciones con ocultaciones con manejo incompleto de los datos lejos de reforzar las políticas sanitarias se las debilita y en ese sentido y en el planteamiento desde una actitud lo más constructiva posible es en el sentido en que me pronunciaré mañana ante el presidente Sánchez Sí, presidente buenos días Ustedes cuando llegaron al gobierno tenían unos objetivos 123 propuestas que llegaron a un acuerdo está claro que todo ha cambiado después de este año y decía el consejero solo ahora que había que redefinir de nuevo las prioridades del gobierno no sé si ya tienen esa redefinición de esas prioridades del gobierno si van a tener que renunciar a algo de lo que tenían previsto hacer precisamente por el gasto que se está haciendo en toda esta pandemia eso por un lado y por otro lado acaba de decir que todavía habrá que tomar más medidas en relación a la lucha contra el COVID ¿se va a endurecer algo más esas medidas? Se van tomando medidas conforme se van viendo los datos la evolución de los datos no nos ha temblado el pulso en ningún momento para tomarlas en este momento no me consta que desde el departamento de sanidad se esté pensando en tomar ninguna ojalá no haya que tomar ninguna más pero insisto tomaremos todas las que sean necesarias para preservar la salud de los aragoneses pero trataremos de ser también lo más inteligentes posibles lo más sensibles posibles con la economía tendremos que extremar nuestra agudeza y nuestra visión para que la adopción de medidas no perjudique más todavía al tejido productivo siempre y cuando se tomen las medidas que se tienen que tomar y la primera pregunta que me hacía tenía que ver con la alteración de los principios y con la alteración de los propósitos que el gobierno tenía al principio de la legislatura yo le tengo que decir que mirando estos días para preparar esta conferencia de prensa en qué consistieron los puntos del acuerdo del cuatripartito y en qué consiste la estrategia aragonesa de recuperación social y económica hay muchas coincidencias y se apunta en gran medida en la misma dirección en casi todos los apartados sigue absolutamente vigente el aragonesismo del gobierno que se manifestará en la defensa de los intereses de la comunidad ante el gobierno de España colaborando con el gobierno de España siendo leales con el gobierno de España pero anteponiendo siempre los intereses de Aragón frente a cualquier otro tipo de consideración seguiremos manteniendo íntegro nuestro compromiso con ese Aragón social verde y digital al que nos hemos referido los cuatro intervinientes con medidas concretas aunque es obvio que la COVID-19 altera las prioridades y sobre todo nos introduce en escenarios hoy por hoy un tanto inciertos respecto a los presupuestos y respecto a las disponibilidades económicas teníamos un presupuesto que no era el que nos gustaba a nadie nunca un presupuesto le gusta íntegramente a ningún responsable público pero el presupuesto estaba bien cumplía de una manera bastante cabal los propósitos fundacionales del propio cuatripartito y ahora tenemos una estrategia aragonesa de recuperación social y económica a la que ya hemos destinado 510 millones de euros y una tarea que va a ser francamente difícil no le arriendo la ganancia al consejero de Hacienda en este momento porque hacer los presupuestos del año 2021 va a tener muchas complicaciones por la caída de ingresos y por la aparición de nuevas necesidades fundamentalmente heredivas de la situación sanitaria a las que habrá que hacer frente no obstante y este es otro asunto de los que previsiblemente se hablará mañana en la conferencia de presidentes esperamos que el gobierno de España siga demostrando la sensibilidad que ha demostrado hasta ahora es obvio que necesitaremos medidas como la de los 16.000 millones pero seguramente mucho más dotadas económicamente y con los criterios de reparto más ajustados a lo que Aragón exige por sus particulares condiciones es obvio que necesitaremos una ampliación al alza bastante sustancial del objetivo de déficit del déficit permitido para hacer el presupuesto pero es también obvio que nos tenemos que espabilar todo lo que podamos para que Aragón se beneficie en la mayor medida posible del Fondo Europeo de Recuperación Social porque de saber aprovechar esos fondos para fortalecer la economía va a depender en gran medida el devenir de nuestros sectores productivos en los próximos años insisto en lo fundamental creo sinceramente que el desarrollo de la legislatura la irrupción de la COVID y la estrategia aragonesa de recuperación social y económica no altera los principios fundamentales del cuatripartito aunque si le dijera que la COVID no ha alterado nada estaría simplemente engañándome a mí mismo altera muchas cosas altera prioridades y altera la manera de enfocar la gestión pública prácticamente en todos los ámbitos buenos días presidente le quería preguntar qué balance hace de este año de las relaciones institucionales con el ayuntamiento de Zaragoza y al hilo de la misma cuestión si considera que han mejorado estas relaciones con el gobierno de Azcón respecto al anterior de Santistebe yo como presidente del gobierno he tenido siempre la pretensión de tener una buena relación no con el ayuntamiento de Zaragoza sino con todos los ayuntamientos de la comunidad respetando además siempre el ámbito de la autonomía local en la que soy firme creyente con el ayuntamiento anterior tuvimos unas determinadas relaciones que ya fueron relatadas y evaluadas en su día y con el ayuntamiento actual tenemos las que todos ustedes conocen creo que entre el gobierno de Aragón y el ayuntamiento más importante de la comunidad un ayuntamiento que es el verdadero motor social cultural y económico de la comunidad las relaciones tienen que ser siempre positivas no solo en términos retóricos sino en términos reales y desde luego he de decir que en general en el año transcurrido esas relaciones han sido buenas se ha reunido la bilateral hemos empezado a desarrollar proyectos también reconozco que la COVID ha alterado mucho el planteamiento que teníamos de colaboración pero a continuación he de decir que en la COVID hemos colaborado mucho y bien todo es mejorable en esta vida pero en general los ayuntamientos todos absolutamente todos han estado a la altura de las circunstancias ese mérito se lo quiero reconocer a todos ellos y con el ayuntamiento de Zaragoza en todo aquello en lo que nos hemos propuesto colaborar tanto ellos como nosotros creo que lo hemos logrado por tanto tendría que decir que la relación con el ayuntamiento de Zaragoza es una relación buena es una relación positiva desde el punto de vista institucional y práctico y eso creo que es una excelente noticia para los Zaragoza y para los en general Buenos días presidente quería preguntarle respecto al presupuesto de 2021 ya se ha visto con el coronavirus que el presupuesto del 20 en unos tres meses dejó de tener por así decirlo validez la situación puede cambiar evidentemente mucho de aquí a diciembre si hay una nueva ola si hubiera otro confinamiento no sé cómo van a articular o qué van a hacer para ajustar lo máximo posible en las cuentas a ese escenario que podría darse y luego quería preguntarle no sé si contempla mucho más allá de ese presupuesto a nivel de proyectos que sea más allá de la COVID y si al partir de la estrategia aragonesa se va a hacer especial hincapié este año en buscar acuerdos con la oposición la propia estrategia aragonesa es un planteamiento que trasciende con mucho un año trasciende con mucho un presupuesto y yo creo que es un proyecto de legislatura como poco seguramente el cumplimiento cabal de la misma nos emplaza a más de una legislatura la predisposición de cual tripartito a alcanzar acuerdos con la oposición es total y vuelvo a decir lo mismo no por una cuestión retórica sino porque creo que en este momento de dificultad no solo en Aragón sino en cualquier otro ámbito territorial la unidad y la cooperación es absolutamente fundamental por tanto insisto la estrategia aragonesa los planteamientos del gobierno van más allá de lo que puede significar un presupuesto el presupuesto insisto que tendrá dificultades de encaje todos los presupuestos las tienen pero en esta ocasión tendremos que hacer frente a una reducción sustancial de los ingresos tanto de los propios como de las transferencias que nos hace el gobierno ahora necesitamos algunas certezas por parte del propio gobierno de España para ver cómo enfocamos la realización de ese presupuesto pero insisto esa será una pieza ese presupuesto de un planteamiento de gobierno de un proyecto institucional y político de gobierno suscrito por cuatro fuerzas políticas que tiene vigencia ahora y que va a tener vigencia a lo largo de los próximos cuatro años cambian las circunstancias pero en lo sustancial el pacto fundacional del gobierno sigue absolutamente vivo en todos y cada uno de sus principios a mí me gustaría me gustaría saber de cara al reparto de esos fondos europeos si se calcula qué cantidad mínima tendría que recibir Aragón para afrontar los gastos y también en la flexibilización del objetivo de déficit cuánto necesitaríamos más primero tendremos que saber exactamente que existe ese fondo de recuperación europeo porque hasta ahora hemos conocido las líneas generales que nos suenan bien pero no conocemos la letra pequeña y no sonables yo creo sinceramente que el problema que tenemos las comunidades autónomas Aragón en particular de financiación para la salida para los servicios públicos no nos lo va a resolver ese fondo europeo ese fondo europeo entiendo que va a ir dirigido a otro tipo de políticas fundamentalmente centradas en la revitalización del tejido productivo en la revitalización del empleo a través de fórmulas de colaboración público-privada otro asunto es el de la financiación que si ya era grave antes de la COVID en este momento es gravísimo el quebranto que ha supuesto para las arcas autonómicas todo lo relacionado con la lucha contra la pandemia ha sido grandísimo ya partíamos de un déficit de financiación muy alto ese déficit de financiación ahora insisto es absolutamente inabordable si no tenemos ayudas muy serias del gobierno de España pero yo separaría las dos cuestiones e insisto no soy capaz de adelantarle a usted cuánto margen de déficit suplementario se nos tendría que dar ni cuánto dinero nos tendría que aportar suplementariamente el gobierno de España pero deberían ser cantidades muy significativas si queremos hacer un presupuesto a la altura de los requerimientos que en este momento tiene la salud de los aragoneses el bienestar de los aragoneses y la prosperidad de los aragoneses a través del empleo muchas gracias hemos acabado muchas gracias